¡Qué pedo, raza! Nosotros somos Los Partidos Mamones. Y el día de hoy tenemos para ustedes la tan gustada sección del mamón del mes de diciembre. ¡Acompáñenos! Compadre, empezamos con el señorón Felipe, güey. Mi compadre Felipe, güey. Me recordó el ensayo, güey. No, güey. Está esto va todo de la chingada. Primero que nada, güey, ¿por qué demonios tiene una respiradora con uso inverso, güey? No, mi compadre. He hecho garros, mi compadre Felipe, güey. Esa playerita también. No, no, no. Una chulada de cabrón. Mi compadre Felipe es un... ¡Princeso! Compadre, seguimos con mi compadre Rubén Navarrete, güey. Rubén Navarrete. Mira nomás esos parados. Mira esos parados. ¿Y qué te dice, güey? Que agarre la botella de ahí, güey. Se me hace que se la va a poner directo en la... ¡No, güey! ¿Para qué te digo? Esa pinche... ¿Cómo se llama? Una pistola para secar el pelo, güey. Para secar el pelo, güey. Mi compadre Rubén Navarrete, ¿cómo lo ves, güey? Ni siquiera quiero decir más opiniones, güey. Está frito, güey. ¡Princeso! ¡Princesazo! ¡He hecho garros! El compa de Víctor Manuel Pérez Chávez. Se me hace que es Víctor Manuel, nomás que para quitarse las paletas dijo que era su compa. Yo creo que sí, güey. El viejo truco del primo de un amigo, güey. Pero... ¡Mira nomás a este cabrón, güey! ¿Quemó una pinchecillo? ¿Qué pasó? No sé, güey, pero el reto está haciendo un desmadre, está humeando a todos los pinches vecinos. Es un desmadre, mi compadre. Oye, eso es más tóxico que cualquier relación, güey. Víctor, eres un... ¡Princeso! Perdón, 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 perdón. Compadrito, chequen nomás la foto. No, es un video. El video, güey. El video de Gonzalo Montal, güey. Este video, güey, causó mucho revuelo, güey. Porque qué bárbaro, güey. Cuando pasa este tipo de cosas, es bien complicado, güey. Uno te regaló, güey, siente gacho, güey. Sí, compadre, me da tristeza, me da pena ajena ver ese tipo de situaciones, güey. Tan bonito que había quedado el animal para que lo tirara al suelo el pendejo. He hecho garros, mi compadre, y sus amigos, güey. Porque no estaba solo mi compadre Gonzalo, güey. Pues mi compadre Gonzalo es un... ¡Punch! Mi compadre Pedro Aguirre, güey. ¿Cómo lo veas, mi compadre, güey? Pues compadre, ya está medio tostada ahí la comida, güey. ¿Para empezar? Para empezar. He hecho garros a los pellejitos que echó, güey, compadre. Y se le quemaron, güey. Se le quemaron, chingada. Oye, tienes poco trabajo, güey. Seis, siete pedazos. Más delgados que un tocino y luego todavía se te queman, güey. No se he hecho garros. Compadre Pedro Aguirre. X, güey. Pues manda mejor material, güey, por favor. Compadre. Compadre. Checa nada más la foto de Mario Ayala, güey. Oye, Mario Ayala, pues mira, está bien, güey. Pero, pues es que es puro pollo, güey. Y yo no soy muy pinche, no comparto. No eres pollero, compadre. No eres pollero, güey. Está bien acomodado, muy bien acomodado, güey. Pero está tan bien acomodado que parece que nada más es para la foto, güey. Exacto. Porque tiene que haber desacomodado, tiene que haber juego, tiene que haber... ¿Qué te puedo decir, güey? Ah. 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 No le veas la chingada, vale, güey. Este gato está muy... X, güey. Seguimos con Adolfo Miranda, güey. ¿Cómo lo ves? Bastante bien. Yo, güey. No, no, muy bien surtida, güey. Bien surtida, hasta sus cebollines ahí, especial. Bien, todo acomodadito, güey. Se ve que le sabe, mi compadre. Buenas, Adolfo. Buen término le está dando a los costillitos de aquel lado, güey. Hasta un filtro le tiró la foto, ¿eh? Exacto. Adolfo Miranda. Está bien. ¿Vas a dar un costillito? Compadrito. ¿Qué onda, compadre? Chéquateme además la foto de mi compadre Chuy Valdez. Chuy Valdez, güey. También bastante bien. Bastante bien. Tengo que reconocerlo. Si hago unas brochetitas, trata de tomar unos chilitos estelados, unos tomatitos, buenos cortes. Está haciendo una pinche quesa, una salsita, ¿o qué pedo? Parece caldo de verduras, güey. Caldo de pollo. O sea, algo está haciendo ahí, pero se ve bien, güey. Me gusta la distribución, la variedad. Creo que mi compadre ahí la lleva, güey. Chuy Valdez. Seguimos con Chuy Tripas, güey. Oye, puro Chuy, puro Chuy. Oye, Chuy Tripas, déjame decirte que es un fiel seguidor de la página desde nuestros inicios. Desde aquellos lados, compadre. Le mandamos un abrazo a Chuy Tripas que nos mandó el día de hoy esta fotografía. Unos costillares, güey. Bastante buenos. Güey, bien organizados, bien acomodados también, güey. Este, pero pues unas salchichitas medias jodidonas ahí, güey. ¿Tú cómo ves? Bonitos los costillares, pero tres salchichas. Parecen nomás para golosear, compadre. Nomás por eso, Chuy Tripas. ¡Ya! Está bien patita, si no hubiera sido mamón, pero... Ahí la llevas, ahí va. Compadrito, checa nada más la foto de Mario Ayala Bernal desde Asunción, Paraguay. Desde Paraguay. Un saludo a toda la gente del cono sur que nos ve, compadre. Chinga, madre. Mira qué chulada de parrilla, güey. Qué chulada, güey. Una variedad impresionante ese sí, eh. Tiene desde cortes, pasando por chorizo. Me gusta, compadrecito. ¿Te antojó el choricito o no? Sí, sí. Más o menos. Se ve bien, eh. Se ve. Uh, completísimo. Chorizo de todas las etnias, déjame decirte. No, chorizo. Europeos, americanos y africanos. Más le faltó un chorizo chino ahí, amarillito. Más, creo que está, pero completísimo. ¿Qué le puede matar? Completísimo. No tiene ningún pero. El pero es que no estoy yo ahí con Mario chingada. No es invitado, pero bueno. Mario Ayala, un beso te mando hasta Paraguay. Y este mes, tú eres el mamón. Señores, queremos invitarlos a que nos sigan enviando sus fotografías por inbox. Recuerden que todo lo que mandan puede ser usado en su contra. Y recuerda que tú puedes ser el próximo mamón del mes. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.